Este es el árbol que está ya en el aire porque se está desbordando por la cuestión del caño. Mire que el caño se ve, el árbol se ve en el aire sobre el caño. Esto es lo que yo le digo y lo que mire todo lo que se ha comido el caño ya me dejó sin tierra. Esta es la parte peligrosa. Este árbol llega a caer allá a la otra casa, la tumba a mí con las raíces, arranca lo de la parte de la casa también y me deja sin casa. La verdad que mire cómo está ese árbol, prácticamente en el aire. Ahí ve un peligro, por favor, para que me colaboren en esto.